En este video vamos a hablar acerca de qué es la FED o Banco Central de los Estados Unidos. También realizaremos una revisión de la relación entre las tasas, el bono americano, las acciones, la bolsa y el Standard & Poor's 500. Mi nombre es Jimmy Rocha y en este canal hablamos de inversiones y finanzas personales, así que si te interesan estos temas, te invitamos a suscribirte al canal. Para quienes seguimos los mercados de acciones y renta variable, recientemente buena parte del mercado ha estado atento a las decisiones de la FED para determinar las tasas de interés. Vamos a tratar entonces de comprender cuál es la importancia de esa medida, cuál es el papel de la FED y la relación entre las tasas, el mercado y los índices. La FED o Banco Central de los Estados Unidos también se conoce como la Reserva Federal. Es una institución público-privada que reúne a 12 bancos centrales regionales que se encuentran en diferentes ciudades de los Estados Unidos. Su principal función es la de establecer la política monetaria de los Estados Unidos y la supervisión de los bancos de ese país. La Reserva Federal es la encargada de emitir el dinero para la economía norteamericana. Hay que recordar que el patrón oro fue abandonado y se reemplazó por el patrón fiduciario. El mecanismo de aumento o reducción de emisión del dinero por parte del establecimiento de los tipos o tasas de interés permiten intentar controlar el nivel de inflación de la economía de los Estados Unidos. Se busca que por medio de unas tasas más altas de interés se controle la inflación, debido a que se limita la cantidad de dinero en circulación para la compra de bienes y servicios como inmuebles, vehículos, bienes de consumo, entre otros. Es importante considerar que cuando se tiene un aumento de precios y la inflación de manera prolongada, el poder adquisitivo de las personas disminuye y la confianza en una moneda se puede perder. Es entonces la subida de las tasas de interés un mecanismo para controlar los aumentos de precio por encima de las metas propuestas. Por el contrario, si la economía se encuentra en recesión, es posible que mediante la reducción de los tipos de interés se incentive el consumo y la inversión para la reactivación económica. Miremos ahora la relación entre el aumento de tasas de interés, la bolsa y las acciones. El aumento de las tasas de interés incide de manera negativa en los mercados bursátiles debido principalmente a tres razones. La primera es que la rentabilidad que reciben los inversionistas en opciones de renta fija como bonos o depósitos a términos fijos aumenta y teniendo en cuenta que este tipo de inversiones tiene prácticamente riesgo cero, algunas personas e instituciones buscarán estos productos de inversión en vez de la renta variable. La segunda razón es que cuando se tienen altos tipos de interés, el consumo disminuye y esto afecta los resultados de las compañías. Sus beneficios y las estimaciones de los precios objetivos de las acciones. La tercera razón es que el costo de la deuda para las compañías aumenta, por lo tanto, se reduce el crecimiento. Nuevos proyectos de inversión y para el caso de compañías jóvenes, muchas veces esto conlleva la incapacidad de sostenerse. Pero entonces, ¿cuál es la relación histórica entre las tasas de interés de la Fed, el bono americano y el S&P 500? Tratemos de revisar algunos gráficos que nos permitirán tratar de establecer una relación entre los precios de aumento de tasas y los periodos de reducción y el S&P 500. Si observamos esta gráfica que compara el periodo desde 1954 hasta el año 2014, se observa que en 9 de 13 veces, es decir, un 69%, el S&P 500 ha tenido una tendencia alcista en periodos de aumento de tasas por parte de la Fed. Esto implica que históricamente cuando las tasas aumentan, en realidad es bueno para las acciones en general. El S&P 500 ha sido resistente al inicio de los ciclos de alzas de la Fed en el pasado. De hecho, según el Dow Jones, desde 1989, durante un periodo de subida de tipos de Fed, la rentabilidad media del índice Dow Jones es del 55% acumulado. Del S&P 500, del 62.9% y del Nasdaq Compositive ha promedido un resultado positivo con una rentabilidad del 102.7% acumulado. Hay que tener en cuenta que estos promedios pueden estar inflados debido a las ganancias descomunales desde diciembre del 2008 hasta julio del 2019. Ahora bien, por lo general, las empresas con una alta rentabilidad y un buen nivel de capitalización tienen un mejor comportamiento si se tienen condiciones financieras con altos tipos. También, históricamente, es evidente un buen comportamiento al inicio de los ciclos de alzas de tasas de la Fed de los sectores de materiales, industria y energía. De acuerdo con Goldman Sachs, las acciones de empresas que tienen un balance sólido tienen un rendimiento de un 24% mejor en el inicio del ciclo de alzas de la Fed. Otro estudio realizado por el Deutsche Bank muestra cómo, en 13 ciclos al alza desde 1955, el S&P 500 ha tenido un retorno promedio del 7.7%, un poco por debajo de su media histórica de 50 años, que es de poco más del 9% anual. Un análisis de 12 ciclos de aumento de tasas en general, realizado por True's Advisor Service, encontró que el S&P 500 registró un rendimiento total a una tasa anualizada promedio del 9.4% durante la duración de dichos ciclos, mostrando rendimientos positivos en 11 de estos periodos, como se muestra en la siguiente gráfica. Sin embargo, el análisis también muestra cómo las acciones han subido en periodos de aumento de tasas de interés, pero en donde se tienen adicionalmente una economía con buenos indicadores y crecimiento. Ahora bien, otro análisis realizado por Nirmal Burja muestra cómo los periodos de aumento de tasas tienen una duración promedio de 21 meses. Y es claro cómo en el promedio la rentabilidad un año después del inicio de los ciclos de aumento es inferior a la rentabilidad promedio y se observa un mejor rendimiento al final del periodo. Como parte de las conclusiones de este análisis, se observa cómo cada ciclo de ajuste de tipos es diferente y no hay un ciclo exactamente igual tanto en duración como con la relación en el mercado de renta variable. Esta otra tabla muestra el rendimiento en periodos de aumento de tasas desde 1994 en los índices como el Dow Jones, que incluye compañías principalmente industriales. También se observa el S&P 500, que incluye las 500 empresas con mayor capitalización bursátil, y el Nasdaq, que reúne principalmente empresas del sector tecnológico. Se observa cómo el rendimiento es positivo, salvo en el periodo de 1999 al 2001, con una ventaja contrario a lo esperado para el Nasdaq 100. En esta tabla podemos ver la relación entre los ciclos de aumento o descenso de tasas y el cambio mensual del S&P 500. Vemos cómo en grandes disminuciones de tasa el S&P 500 promedió un aumento del 0.31 mensual. Cuando la disminución ha sido moderada el S&P 500 aumenta un 0.45 mensual. Y el elemento a tener en cuenta es que con un incremento moderado en las tasas, el S&P 500 aumentó un 1.82% promedio mes. Y para aumentos grandes en las tasas, el S&P 500 aumentó un 0.99%. Esto muestra cómo no hay una relación del todo directa entre aumentos de tasas y bajos rendimientos del mercado. Esta otra tabla muestra la dispersión simple de la relación entre los cambios mensuales de los tipos de tasas y el rendimiento del S&P 500. Como se observa, no hay una relación clara y el efecto es más bien impredecible. Es interesante observar la relación entre el bono americano a 10 años y el índice S&P 500. En este gráfico es claro cómo en el periodo entre 1973 y 1986, en donde el bono tenía una tasa por encima del 6%, el múltiplo PER promedio del mercado se sostuvo por debajo de 15 veces. Ahora, a partir de 1995, el bono ha tenido unas tasas por debajo del 6% y durante este periodo el múltiplo PER ha permanecido por encima de 15 veces prácticamente de manera constante. En esta otra gráfica vemos la relación entre las tasas de la FED y el S&P 500 real, es decir, descontando la inflación. Se observa cómo en el periodo entre 1973 y 1985, en donde las tasas de la FED estuvieran por encima del 6%, el S&P 500 mostró un rendimiento negativo. Ahora, si observamos la relación entre las tasas de la FED y el S&P en los años recientes, es evidente que no necesariamente hay una relación inversa, pues por ejemplo entre los años 2016 y 2019 las tasas aumentaron y el índice también logró una valorización importante y constante. De igual forma, por ahora, a partir de octubre el mercado ha tenido un rebote, aun cuando las tasas han seguido aumentando. Por supuesto, no sabremos si tenemos una corrección rápidamente en el mercado. Pareciera que la conclusión es que si bien no se puede establecer una relación absoluta entre las tasas de la FED y el mercado, o la rentabilidad del bono americano y el S&P 500, es evidente que cuando el bono ofrece unas tasas por encima del 6%, el mercado no está dispuesto a pagar un PER por encima de 15 veces. Por ahora, el consenso del mercado parecía indicar que las tasas llegarán como máximo a un 5% para el segundo trimestre del 2023. En ese periodo se podía tener una importante volatilidad y una imposible corrección adicional, pues se llegarían a las tasas de la FED más altas de los últimos años, y algunos inversores aprovecharían para asegurar una rentabilidad en opciones de renta fija llamativas. Por supuesto que es un tema que genera bastante debate y análisis, pues por ejemplo, Ray Dalio afirmó que si los tipos alcanzan un máximo cercano al 4.5% el año que viene, podrían llevar a que los precios de las acciones cayeran en torno a un menos 20%. En la descripción del video puedes encontrar nuestro curso recomendado de inversión en bolsa y acciones para principiantes. No es un curso de trading, es una formación que busca que tomes tus propias decisiones de inversión basándose en análisis fundamental. Si te ha gustado el contenido de este video, regálanos un like y suscríbete al canal. Comenta, ¿te parece que para el 2023 los aumentos de tasa generarían una corrección importante del mercado? Ingresa a Invertología.com para más información. Gracias. 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 Gracias.